toma el agua hervida con limón por la mañana en ayunas y desentoxica tu estómago que tal amigos suscríbanse a mi canal porque es gratis hoy les traigo un nuevo remedio necesitaremos un limón un esprimidor de para limón y agua si con solamente estos dos ingredientes vamos a hacer este remedio así que no hay excusa para no hacerlo lo primero que vamos a hacer es cortar el limón cortamos dos rodadas ahora vamos a coger el agua en el envase limpio y vamos a exprimir ambos limones dentro del agua o sea es bastante sencillo tomamos el primero lo exprimimos eso es tratamos de no dejar nada y vamos con el otro este remedio es muy bueno es muy importante porque normalmente cuando nos acabamos de levantar nuestro estómago está un poquito sensible o sea lo que esto va a hacer es que cuando estemos en ayunas y lo tomemos va a desintoxicar el estómago o sea que cualquier cosa que te haga caído mal esto va a limpiar tu estómago muy bien ya que una vez tengamos el limón vertido dentro del agua lo que pasaremos simplemente será a hervirla así que ponemos la taza en la estufa así que ponemos la taza en la estufa y encendemos la estufa ahora lo dejaremos por lo menos por un minuto a que hierva puede ser hasta menos en el tiempo que eso va a depender de la temperatura que le dieron para calentar una vez ya esté hirviendo el agua solamente tendremos que vertirla dentro de una taza apagamos la estufa muy bien cogemos el agua hervida con limón y la vertimos en una taza porque ya está lista para tomar este remedio me lo dijo mi abuela hace un par de años y saben que no les creía pero comencé a ver los cambios en cuanto comencé a tomarlo así que hasta el fondo espero les guste ya pueden solamente tomarlo y recuerden tómenlo en ayunas desentoxica tu estómago con agua con limón hervida no sabe mal suscríbete a mi canal para más contenido como este no te olvides de dejarme en los comentarios que te pareció el video hasta luego